El enemigo no es normal. Gracias a la demo de Stellar Blade hemos podido jugar el inicio de la aventura, una sección que hace las veces de tutorial, pero que nos ha permitido entrever el potencial que tiene este exclusivo de PlayStation 5. Aclarado esto, lo que nos hemos encontrado en ella es un juego de acción que tiene muy claro su objetivo, hacer de sus combates una experiencia gratificante y espectacular que nos divierta tanto por sus mecánicas como por el estilo con el que despedazamos a nuestros rivales. En líneas generales, los controles son muy sencillos y nos permiten realizar todo tipo de combos alternando dos botones, algo a lo que hay que sumarle técnicas especiales que consumen la energía que generamos al luchar y la posibilidad de esquivar, bloquear y saltar. Por supuesto, podremos realizar esquivas y paradas perfectas si esquivamos o bloqueamos en el momento justo en el que vamos a recibir un golpe, algo que el título ejecuta a la perfección y resulta tremendamente gratificante cuando nos sale bien. Por no hablar de lo divertido que resulta bailar con nuestros rivales y leer sus patrones para saber cuándo debemos hacer una parada y cuándo quitarnos de en medio. A estas maniobras defensivas debemos sumarle una tercera que nos ha encantado por lo espectacular y satisfactoria que es. Como en muchos otros juegos, los enemigos también cuentan con técnicas consistentes en agarrarnos, las cuales suelen indicarse con un destello azul. Si bien nuestro instinto nos dice que debemos alejarnos de ellas, Stellar Blade quiere que hagamos lo contrario y pulsemos el botón de esquivar mientras nos impulsamos hacia la criatura que pretende apresarnos. Si lo hacemos en el momento justo, Yves, nuestra heroína, se teletransportará y aparecerá en la espalda de su adversario, permitiéndonos pasar al contraataque y quitarle una buena porción de vida. A todo esto debemos añadirle que los enemigos tienen una barra de postura que solo podemos reducir realizando paradas perfectas y que si llega a cero los dejará vulnerables a una vistosa ejecución que hace muchísimo daño. Adicionalmente, hay otro medidor que representa el escudo de los enemigos y que solo podremos reducir a golpes. Mientras no lo rompamos, el daño que recibirán será muy inferior. Aunque ojo, ya que nosotros también tenemos nuestro propio indicador y si nos llevamos los suficientes impactos, acabaremos con nuestras defensas bajo mínimos hasta que lo consigamos regenerar. De igual modo, las técnicas especiales que podemos ejecutar, además de ser muy espectaculares, suelen tener diversos efectos que nos serán muy útiles según la situación. Ya sea dañar el escudo del contrario, interrumpir la ofensiva del rival, hacer mucho daño o realizar un amplio tajo que nos permita alcanzar a varios monstruos a la vez. Todo esto da forma a unos combates que, al principio, pueden parecer un poco toscos y relativamente torpes, una impresión que va cambiando rápidamente a medida que vamos entendiendo sus mecánicas, nos hacemos al timing de las paradas y las esquivas, y adquirimos nuevas habilidades que van ampliando nuestras posibilidades para desatar combos que son una auténtica locura, dejándonos con unos enfrentamientos que prometen ser profundos, desafiantes, ágiles, satisfactorios y, sobre todo, divertidos. Más allá del combate, no hay mucho que podamos decir, ya que los escenarios que nos han permitido explorar en esta demo son extremadamente lineales y no dejan mucho margen de maniobra más allá de algún desvío para dar con algún cofre, aunque sí que nos han mostrado momentos con algo de plataformeo, escalada, buceo e incluso pequeños puzles. Si esto se aprovecha bien y el diseño de niveles acompaña, el desarrollo de la aventura podría haberse muy beneficiado. Lo que sí que nos está dejando muy fríos es su historia, al igual que sus personajes. Entonces, durante estos primeros compases en los que nos narran cómo Eve es enviada a la Tierra con el objetivo de recuperarla de las criaturas que la han invadido, lo que nos han contado no nos ha generado ningún tipo de interés y, de momento, sus protagonistas no han mostrado el más mínimo atisbo de carisma. A nivel visual también nos ha gustado gracias a unos buenos modelados de personajes, buenas animaciones, buenos efectos y una dirección fantástica de las secuencias de acción que consigue que la puesta en escena sea genial. Por no hablar de que todo se mueve a 60 imágenes por segundo con una gran calidad de imagen. Eso sí, los escenarios no nos han terminado de convencer, ni por lo técnico ni por su dirección de arte. Ahora bien, la banda sonora nos ha fascinado y puede ser perfectamente de lo mejor de todo el juego, ya que no hemos parado de escuchar un temazo tras otro a lo largo de toda la demo. Además, es muy variada y se adapta de maravilla a lo que ocurre en pantalla, realzando todos y cada uno de los momentos de la aventura. Los efectos también mantienen un buen nivel y la sorpresa la tenemos en que el título nos llega con voces en español, algo que siempre es de agradecer, aunque en este caso concreto el doblaje nos ha parecido simplemente cumplidor. Nuestra primera toma de contacto con Stellar Blade ha sido positiva y, al menos, todo apunta a que va a ser un juego que nos va a ofrecer buenos combates, mucho espectáculo y una banda sonora para recordar. Todavía quedan muchas dudas en el aire en cuanto a cómo irá evolucionando el diseño de niveles, si habrá la suficiente variedad de enemigos, jefes y situaciones o si la historia logrará arrancar, pero ahora mismo nos hemos quedado con muchas ganas de seguir jugando para descubrir hasta dónde será capaz de llegar. ¿Estamos ante una de las grandes sorpresas de 2024? Muy pronto lo descubriré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!